¡Vamos a bailar dieciséis! Producción es más Hidalgo, México Contáctanos al 771-272-9514 ¡Vamos a bailar! ¡Una! ¡Vamos a bailar! Gozaremos para ustedes con su ritmo chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Acá dijo Bailaré muchacha ya Tocaré muchacha ya Bailaré muchacha ya Tocaré muchacha ya Rumba que rumba rumba Con mi rumba está Rumba que rumba rumba Con mi banda que ha Acá dijo Ya está, ya está el sabor El sabor de la guitarra Hay para mi gente linda De Felipe Ángeles Bienvenidos Bailanlo, bailanlo sabroso Producción es más Hidalgo, México Contáctanos al 771-272-9514 Goza la cumbia Goza la cumbia Bien, 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 bien Cuenta que Cuenta que Y suena bonito Suena bonito Así, 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 así Rico Yo no quiero WWW Se va, se va Se va la cumbia Se va, se va